Cualquiera que el tejado tenga de vidrio, tenga de vidrio, cualquiera que el tejado tenga de vidrio, no debe tirar piedras al del vecino. Arrierosemos, puede que en el camino, puede que en el camino nos encontremos, por tu mocha inconstancia yo te comparo. Yo te comparo, por tu mocha inconstancia, yo te comparo con peseta que corre de mano en mano. Y al fin se borra y creyendo lo falso, y creyendo lo falso, nadie lo toma. Nadie lo toma.